Si estás ahí en ese cuarto hace un ruido Manifiéstate Mueve algo Es con todo respeto, eh Cabrón Gracias por contestar Una locación nueva Me he metido a una casa antigua Del cuadro principal De la ciudad de Irapuato, Guanajuato Esta casa tiene alrededor de 200 años Se cuentan muchos sucesos Me metí muy temprano Bueno, ya casi está a punto de oscurecer Pero me he metido con la razón De investigar Ver cómo está la La estructura, la edificación Voy a tomar unos viditos para ustedes Y más adelante nos vamos a quedar A las 12 o 1 de la noche A ver qué escuchamos Quédense con This is Morris Bienvenidos a su canal De lo paranormal Me di a la tarea De investigar esta casa Y se cuentan tantas historias Muertes Suicidios E incluso brujería La casa tiene aproximadamente 250 años de antigüedad Se nota En su gran parte En la estructura antigua Ha sufrido grandes estragos Debido a la humedad Y el abandono Pero sin más comentarios Aquí les dejo Aquí les dejo Lo que se vivió Al llegar Al llegar la noche Logramos captar Diferentes sonidos Voces extrañas Del más Del más allá Arrancamos Hola buenas noches Bienvenidos chicos A su canal This is Morris El día de hoy me encuentro En este nuevo escenario Vamos a hacer una expedición Me encuentro con mis amigos De Terroirapuato Por aquí abajo Les voy a dejar su link Para que lo sigan En su página de Facebook Terroirapuato Y también para que lo sigan En Youtube Por ahí les voy a dejar El enlace de su canal Para que se conecten Mira una araña Perdón Visitamos algún cuarto de allá Y os vamos directo Allá hay unos cuartos Por ahí les voy a dejar ¿Soy un chap buds? Por ahí les voy a dejar Desc说 Ahí les voy a dejar Bueno, estamos grabando de la falta de fricción cuando se comía el dinero así, o sea, de los roderos, o sea, de los fricciones. Bueno, lo que me hace entonces era de los fricciones, que escondían, pues, monedas. Sí, se estaba. Son dos muertes las que había en esta casa. Presenciadas por la persona que nos contó, dos personas que han fallecido, un niño y un señor. Pero, pues, como tiene tanta antigüedad esta casa y ha habido más gente, supongo que por aquí ha habido más muertes representadas por aquí. No, solamente es video. Tiene un piso más arriba. ¿Estás transmitiendo tu hijo? No. Cabrón. ¿Fue un cristal? ¿Fue aquí, no? ¿Esto no? ¿Esto no? ¿Pero fue esta, no? ¿Pero fue esta, no? Como que se van a ver una lámina. Oye, ¿pero crees que nos hayan aventado anguina de... No. No creo, es que no. No, no creo, mira. No hay forma de cómo lo nos llegue. ¿Cómo llegue verdad? Por el ángulo de... Sí. Y fue como que... Sí. Y fue como que... Como que en esta... Perfecto. Hay una fusión en este tipo de construcción. Eh, hay una casa todavía es de adobe. Yo creo que la persona que enterró el dinero va a ser el que espanta a la gente de aquí, ¿no? Sí. Pues que tiene su guardián. Sí. Sí, eh. Sí, eh. Como que son muy celosos de... De quién... De quién puedan sacar ese dinero. Y lo protegen con mucho. Pero... Hay gente que por medio de las varillas se han localizado el... El tesoro. Porque si te fijas hay indicios de que alguien estuvo rascándole ahí, mira. Sí. Es que es lo que les dijo... Y ya está el desval... Sí, ya se desgajó ahí todo. Es lo que les comento que también no solamente se acostumbraba a ponerlas en... En el piso. Si no en paredes. Si no en los pilastrones, paredes. Porque también era como menos sospechoso. Por eso es que el descargado también se va a caer. Es que no tienen la identidad. Es verdad. Esa era como la cocina. Mira, también está hueco. Sí. A ver. A ver, ya quito estas telarañas primero. ¿Paso? Sí. Si hay alguien en algún guardián con nosotros también, que nos pueda hacer saber que se encuentra aquí con nosotros, si puede encontrar a alguien, si puede manifestarse. Sí, bueno. En la primera vez, fue el rope, ropa del carro, techo. Fue el aviso que ya saben que estamos aquí. Puras arañas. ¿Y viste las margen estas que están ahí? ¿El lado del otro cuarto? Sí, unas margen religiosas. No, no estoy listo. Por aquí por las... Esta es la habitación en la que... Primero entramos a este si gustan y... Ahorita nos brincamos al otro. Mira, Rafa. Oigan, ni siquiera tienen como polvo. Mira, hasta aquí. O sea, la imagen está prácticamente en perfecto estado. La madre mía de San Juan. La de San Juan. Y por acá dice perdón. Y hay una como moneda de la... De la Virgen de San Juan. Entonces como que llama bastante la atención... Ay, cabrón. ¿Cómo son? No te la arañote yo creo. Si no gracias. ¿Qué pasa? No. No se puede acceder a la parte de arriba. Ese es. Yo creo que es uno de los datos principales. Este yo lo veo a lo que es el hoyo. ¿Qué crees que son? Cuidado, Chuy. Mira, si tú estás acá, como se le lleven los piquitos con algo. Para ver si estaba bofo o... Como con alguna varilla para no escarbar de oquis. Si quieren, alguien haga las pantas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Hay alguna entidad que siquiera comunicar con nosotros que tenga algo que decirnos o manifestarse? Gracias, Carmen. ¿Sí, verdad? Sí. Ya están por ahí cruzando. Sí. Sí. Siento como que, fíjate, como que no tiene mucha, mucha energía. Me queda muy... ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Quieres hablar con nosotros? Por favor, este... Ayúdanos a... A no des... Tiene muy poco en el esquino. La vez que vinimos... ¡Ay, cabrón! Sí, ¿no? Sí. ¿Dónde estás? Hoy. ¿Se escucharon? Sí. Como si alguien viniera. Ajá. ¿De dónde estás? ¿Eres un niño lo que se encuentra en este lugar? A la derecha como que está... ¿Estás atrás de mí? Contesta. ¿Quieres que nos vayamos? ¿O quieres que continuemos? ¿Puedes volver a golpear algo? ¿No? ¿Puedes volver a tocar algo? Oye, ¿escucharon? Sí, sí, un paso. ¿Dónde te encuentras? ¿Ya te metiste a la habitación? Si estás en esta habitación, por favor mueve algo. Para saber que estás aquí con nosotros. ¿Dónde te encuentras? ¿En otro cuarto? ¿Nos puedes indicar en cuál de todos? Sí, mira dónde está. ¿Por qué no vienes hacia nosotros? No, esa ya fue aquí, la varilla. Sí. ¿Oye? ¿No? Seguro. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! ¡Ese que...! Aquí atrás le gruñó a Chuy, un ente detrás de él, ¿si recuerdas Chuy? Salimos caminando justamente aquí, íbamos a subir esas escaleras y el niño se escuchó de aquí, de esta habitación. ¿Les dijo algo en específico? No, así como que un lamento, como un quejido, pero no de dolor, sino... Como para que nos hicieran voltear. ¿Quieres hablar con nosotros? Contesta. ¿No quieres? Como que él quiere, no. Dile que se manifieste. ¿Te puedes manifestar? No tienes energía, ¿verdad? ¿Estás en el cuarto que está enfrente? Si estás ahí en ese cuarto, hace un ruido. ¡Manifiéstate! Mueve algo. Es con todo respeto, ¿eh? ¡Cabrón! Gracias por contestar. Se movió esa hielera. ¿A que sí? Se movió. ¿A que sí? Sí, ahí fue donde golpearon, pero fue la hielera. Entonces ya tuvimos respuesta de que efectivamente aquí hay algo. ¿Fue esa hielera, verdad? Sí. Sí, por el sonido. Vamos a ver si tiene algo de... Sí, fue esa, mira. Sí. Así escuchó. La golpeó con bastante fuerza, ¿eh? Porque es como la apatía, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho hasta más fuerte porque se escuchó más estrepitoso el sonido, más... Como con más energía. A ver, en este cuarto, mete techo y con las... Oye, ¿escucharon? No. ¿Escuchaste? Sí. Qué bueno. Como una voz, ¿no? Sí. Gracias por contestar. ¿Puedes volver a hacerlo para que la gente vea que estás aquí y que proteges el dinero? Por favor, haz otro ruido. Haz otro ruido. Se escucha como si alguien viniera, ¿verdad? Se escucha como si randaran una de las maderas de otro cuarto. Sí, ¿verdad? Algo así como un ruido. ¿Puedes hacer otro ruido? ¿Oye? ¿Se escuchaste? Aquí está. Aquí está. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde? Mira cómo se mueven, mira. Sí. Las varillas. Sí. Bueno. ¿Estás detrás de mí? ¿Estás detrás de mí? ¿Estás detrás de mí? ¿Estás detrás de mí? Me quedaste. ¡Mani fiestate! Bien. ¿No escucharon? Dice Ana Dice Ana Vázquez que lloró un niño ¿Trae la luz morada? A ver, apagamos las luces blancas para ver qué se ve El fondo no se ve ¿Y aparte? ¿Quién está ahí? ¿Atrás escuchó algo también, eh? Otra vez acá adentro como si pisaran las ¿Como si hay una piedra, no? No, como si pisaran las maderas porque escuchó ¡Pack, pack! Ok, Carmen, gracias ¿Se siente cabrón atrás, eh, en la espalda? Sí ¿A que sí? ¿Dónde te encuentras? ¿Se escucha? Sí Se escuchó un lamento largo ¡Dinos tu nombre! ¿Oye? ¿Al fondo? ¿Dos detrás, verdad? Sí Mira No me había fijado en eso Hay rasgoños Sería de un animal, pero muy grandote, ¿no? Debe ser como un plato O una cosa así Porque un gato no ¿Qué? ¿Ey? ¿Ey? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres un demonio lo que se encuentra en este lugar? ¿Oye? ¿Nos agrediste porque te molesta que estemos aquí? Gracias Andy ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Alguna entidad que se quiera comunicar? ¿Se escucha? ¿Viene alguien atrás? Sí ¿Te puedes señalar en qué parte de esta casa te encuentras? ¿Viene alguien atrás? Sigue señalando ¿Tienes algo guardado o escondido aquí que te moleste que la gente venga y trate de sacarlo? ¿Aquí fue donde te moriste? ¿Se escucha mucho que ahí viene, no? ¿Puedes hacer algún ruido como lo hiciste hace un momento? ¿Para saber que te encuentras con los otros? Oye, si quieres tomarle captura de la mano Espero les haya gustado este video Y recuerda No olvides darle like y compartir This is Morris Hasta el próximo video